El miércoles comenzó en San Pedro a desarrollarse la muestra Jujuy, Ciencia Viva, de qué se trata, dónde va a estar, solamente va a estar en San Pedro, también va a estar en otras localidades, se lo vamos a preguntar y le damos la bienvenida a la ingeniera María Eugenia Torra Morel, así se dice el apellido, así es, qué tal, buenos días, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por la invitación, el miércoles ha comenzado esta importante muestra en la provincia, El miércoles se dio inicio a la muestra, se hizo el acto inaugural y por supuesto los niños ya concurrieron a la muestra, estaban esperando que se haga la apertura, hasta ahora los números son muy alentadores, los niños están muy entusiasmados, visitamos también las escuelas que fueron a ver la muestra para ver qué expectativas tenían los chicos y que habían podido observar, y realmente los chicos han tenido una muy buena experiencia y los docentes también. Ingeniera, una muestra que, bueno, el año pasado también tuvo muy buenas repercusiones, por ejemplo, en Libertador, aquí en la capital, y ahora, según lo que usted está diciendo, también en estos primeros días, miércoles y jueves en San Pedro, también ha tenido mucha repercusión, sobre todo de los estudiantes que se acercan a ver la muestra, ¿no? Sí, el año pasado fueron tres sedes, Libertador, Umahuaca y San Salvador. Ah, bueno, me faltó Umahuaca, sí. Exactamente, y bueno, fue una cantidad importante de personas, 64 mil personas, este año trabajamos junto al municipio de San Pedro y también vamos a ir a Monterrico, y la idea justamente, no solamente de San Pedro, sino de zonas aledañas, ayer justamente fueron chicos de Rodeíto, del Piquete, de otras localidades y escuelas rurales. ¿Ya tenemos fecha para anunciar cuándo va a estar la muestra en Monterrico? Sí, la semana que viene, el 20, comienza en Monterrico. Ya está todo preparado. ¿Cuáles son los horarios? Es a la mañana de 9 a 13 y de 17 a 22 por la tarde, los días hábiles, y sábado y domingo de 17 a 22. ¿En San Pedro dónde está ubicado? En el Club Atlético San Pedro. ¿Y en Monterrico dónde está? Y en Monterrico vamos a hacerlo en el galpón de la familia Berrueso, que se ofreció a darnos el espacio. Y algo que seguramente los papás están preguntando, ¿se cobra algún tipo de entrada? ¿Tienen que pagar algo? No, es totalmente gratuito, el ingreso es irrestricto, la gente puede ir las veces que quiera, los chicos fueron con los docentes y van a volver el fin de semana, porque son más grandes, digamos, tienen muchas ideas y preguntas que preguntarle a los chicos de la muestra. Ingeniera, recién estábamos viendo algunas imágenes de la muestra. ¿Cuáles son las actividades que se realizan dentro de ella? Sí, en la muestra hay contenidos que trae específicamente el CONICET de paleontología, de fábrica, de diseño, y desde la secretaría también estamos impulsando otros contenidos como matemática, robótica y algunos proyectos de ferias de ciencia que fueron destacados el año pasado y vienen también trabajando este año. Así que los chicos tienen para disfrutar y conocer muchos contenidos científicos a través del juego y de experiencias y de más que nada de videos y de explicaciones que tenemos facilitadores, de explorar algunos y de química, por ejemplo, también que los chicos tienen mucho miedo a la química a través de experimentos en situ. ¿Y las actividades solamente están destinadas para los niños o también hay para mayores? No, es para todos. Es decir, esta muestra no tiene límite de edad. Es más, en Libertador del año pasado, en una muestra de química, vimos gente muy adulta viendo un experimento y diciendo que es fácil de hacerlo, hasta niños muy pequeños. Ah, bien. O sea que es inclusivo, puede ir toda la familia a disfrutar a fondo de esta muestra. Exactamente. Muchas de las actividades se hacen entre gentes grandes y chicos. Ingeniera, ¿hace cuánto que está la muestra en nuestra provincia? Ya dijimos, el año pasado tuvo buena repercusión en diferentes localidades. Este año está sucediendo lo mismo, San Pedro, Monterrico. Sí. ¿Hace cuánto que está? ¿Y cómo fue de traer o de comenzar con esta iniciativa? Porque me imagino para los chicos y para los docentes es algo importante también poder conocer y capacitarse, ¿por qué no en una muestra como la que estamos viendo aquí en imágenes? Es verdad. La muestra está instalada desde el miércoles, pero los preparativos lo venimos haciendo ya hace varios meses, junto con la gente del COFESIT, en cuanto a los contenidos. Obviamente no se puede obviar en los chicos que quieran ver los dinosaurios o los temas de paleontología. Son el gran atractivo, ¿no? Exactamente, pero habría que traer otros contenidos como química que son importantes, sobre todo para los contenidos curriculares y para que los docentes no solamente vean el asombro de los chicos, sino que para que ellos también adopten algunas experiencias o experimentos para que lo apliquen en las clases. Esa es la idea, ¿sí? De que no solamente les sea útil al niño, sino al docente. Y ahí en la misma muestra también se informa acerca de lo que se puede realizar en Universo por descubrir, los diferentes cursos. Está también el camión de educar, ¿sí? En donde también tienen información sobre el infinito por descubrir. Nosotros desde la Secretaría también brindamos información sobre nuestros contenidos y sobre nuestras actividades. Ya se acerca una capacitación que vamos a hacer extendida de aquí hasta julio para los docentes, solamente en ciencia y tecnología. Y por supuesto los contenidos del COFESIT. Ingeniera, la tecnología avanza, nos ha sobrepasado a todos me parece. Y los chicos mismos en las aulas, y lo ha dado a conocer el pacto educativo, el pacto por la educación, los chicos mismos piden robótica, piden más materias referidas a la tecnología. Digo, ¿son espacios que también son importantes para poder fomentar eso, para que los chicos también puedan conocer y seguir aprendiendo sobre la tecnología, sobre la robótica? Por supuesto, y son temas, la tecnología es transversal, digamos, a todas las áreas. Los docentes van a ver que ahí se aplica en su área, llamémosle ciencias naturales, física, química, que la tecnología está atravesándolas, entonces es casi una necesidad. Entonces, también aparte de una mañana distendida, los docentes pueden ver cómo se aplica la tecnología en cada una de sus áreas. Y por ahí capaz también le da el pie para poder enseñar alguna cosita de tecnología o de robótica, por ejemplo, en alguna clase, ¿no? Exactamente, de utilizar los recursos que seguro algunos tienen, ¿sí? Y sobre todo, ayer visitando docentes de una escuela que fueron a la muestra, me decían, voy a incorporar, por ejemplo, el juego dentro de la clase, porque sé que los chicos van a aprender de una forma mucho más acabada sobre el tema que estoy aplicando. Es importante, ¿no? Esto que está diciendo la ingeniera. Y bueno, ya dijimos, ¿está ahora la muestra en San Pedro? ¿Va a estar también en Monterrico? ¿Se piensa visitar otra localidad? Por el momento no, realmente sí. Estas son las dos ciudades que estamos visitando, por eso estamos haciendo el esfuerzo de traer la mayor cantidad de chicos y de gente de las localidades aledañas, porque justamente son las dos opciones y las dos alternativas que tenemos este año. El año pasado fue solamente Humahuaca, Libertador, San Salvador, en una sola fecha, de una sola tirada. Exactamente. O sea, no hubo más presentaciones de esta muestra en otra fecha. Digo, estamos en marzo, por eso se lo pregunto, por ahí capaz que me dicen, no, ¿sabe qué? En agosto, septiembre, tenemos pensado ir a otras localidades. Claro, sí nos pidieron, sí nos pidieron, pero por ahora es lo que podemos hacer. La gente de Buenos Aires viene, se instala cuatro o cinco semanas y bueno, tiene que volver también a sus lugares de presencia. Ingeniera, ¿puede volver a repetir en qué lugar, a qué hora, dónde está en este momento la muestra Jujuy Ciencia Viva en San Pedro y cuándo va a estar y en qué lugar también va a estar en Monterrico? Bien, en San Pedro estamos en el Club Atlético San Pedro, de 9 a 13 y de 17 a 22. Hasta el domingo. Hasta el domingo, hasta el domingo 17. Hasta el domingo 17. Lo que sí, el sábado y domingo es de 17 a 22, por la mañana no funciona. Y en Monterrico es de la semana que viene, también el miércoles que viene, también con el mismo horario, de 9 a 13 y de 17 a 22. Ingeniera, muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente es muy interesante y me parece que es muy valioso para los chicos y para los docentes que tengan la posibilidad de participar. Estuvimos en Tecnópolis hace poco, bueno, ahora tenemos, el año pasado también estuvo esta muestra, este año está de nuevo y me parece que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, hay que ir, los docentes tienen, sobre todo los docentes, los invito a que vayan, a que se empapen en lo que es la ciencia y la tecnología y vean de qué forma pueden incluirlo dentro de sus aulas. Esa es la idea. Después ya tendremos otras instancias como Feria de Ciencias, que también es otra instancia para que los docentes, justamente la Feria de Ciencias, ahora se llama Feria de Innovación Educativa. Es decir, que cada docente puede compartir todo aquello que hace dentro del aula. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias. Nosotros no tenemos que ir a una nueva pausa, pero en instantes.